El Centro de la Mujer y el Ayuntamiento de Mora han unido sus fuerzas para organizar una Masterclass de GAP en el centro del pueblo, particularmente en el Auditorio de la Plaza José Iborra, una jornada de promoción de la salud que reunió a muchas participantes, tanto las de mayor edad como las más pequeñas. Su monitor nos contaba en qué consiste la actividad. De momento a las 8 empezamos con un calentamiento, un estiramiento para preparar un poco el cuerpo para la actividad y sobre las 8 y media o así empezaremos una clase de GAP, que es una actividad que está un poco ahora de moda y tal, que se llama glúteos, abdominales y piernas. Desde el Centro de la Mujer el esfuerzo para celebrar este día como merece está siendo enorme y no acaba con esta clase al aire libre, sino que proseguirá con charlas a manos de especialistas en temas clave como la salud, el bienestar o la nutrición. El objetivo es, hemos organizado unas jornadas de salud con motivo del Día Internacional de la Salud en la Mujer y hemos aprovechado para unir salud, deporte y alimentación. De hecho, ese mismo día, durante la mañana, un nutrido grupo de mujeres mayores de 55 años celebraron una gincana que se prolongó durante 3 horas. Todo un logro para ellas. La mayor de todas tenía 80 años. Es una idea muy buena para promocionar estas actividades, para que la gente se anime y que participe todo el que pueda. El ejercicio es salud, con lo cual hay que estar en forma y hay que ejercitarse para mantenernos bien. Las participantes han valorado muy positivamente la actividad y esperan que sea solo el comienzo de una promoción fluida y desinhibida del deporte, que no solo se confina en los gimnasios.